¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el río que quema cuando todo se congela acá? ¿Cuál nuestro destino es tal? ¿Cuál no estamos libres? ¿Cuál harta de preguntar? No sé si importa ya, que tú estás muy libre Ojalá lo fuiste y nadie se revela Nadie se revela acá, a la gente le gusta hablar ¿Cuál será la verdad si todo irá por el mar atrás? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál lejos es un ideal? ¡Cuál es mi destino! ¿Cuál es mi destino? Cuando estemos libres Ya no te oigo y callo la risa ¡Sus! No quiero ver más Hoy soñé con algo horrendo como una pesadilla ¿No ves que algo falta acá? Ya no puedo oír nada, tú ni nadie más estaban Quiero gritar pero no Ya no quiero ningún sueño ni mañana estar despierto Son tiempos de soledad Que ahoga en la ciudad que más tiempo nos quedará Amo tu suciedad y admiro tu rabia Me baño en tu miseria y me como tu angustia No sé qué espero acá mientras miro tus ansias Amo tu sucio olor entre besos y heridas El anochecer es tan violento como un duelo pero no mata la terquedad Que queda de las heridas abiertas desde ayer Nadie sabe sonreír igual, ninguna habla de más Y ahora tengo que aprender a callar gracias a ellas Son tiempos de soledad Son tiempos de soledad que ahorcan la ciudad que más tiempo nos quedará Amo tu suciedad y admiro tu rabia Amo tu suciedad y admiro tu rabia Amo tu suciedad y admiro tu rabia Me baño en tu miseria y me como tu angustia Amo tu suciedad y admiro tu rabia No fue por la Oh vida Amo tu suciedad y admiro tu rabia Amo tu suciedad y admiro tu rabia Rabia, Rabia, Rabia Un atardecer tan violento como un beso, tan violento como un juego más Tengo varios mensajes de él que nos dicen y repiten que se queman Como papel no tengo cara y ya no tengo los recuerdos que tú quemas en cenizas Hay tiempo y rabia que ahorcan la ciudad que más tiempo nos quedará Amo tu suciedad y admiro tu rabia Me baño en tu miseria y me como tu angustia No sé qué espero acá mientras miro tus ansias Me pierdo en tu miseria Entre besos y heridas Me pierdo en tu miseria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juro que serás mío. Esperar toda una vida entera. Un lugar entre las nubes quietas. Explorar una galaxia eterna. Si logro dar contigo en este cielo abismo. Nuestros secretos vivos serán un tierno abrigo. Y ya no hará más frío. Esperar toda una vida entera. Un lugar entre las nubes quietas. Explorar una galaxia eterna. Un lugar entre las nubes quietas. Un lugar entre las nubes quietas. Explorar una galaxia eterna. Explorar una galaxia eterna. Explorar una galaxia eterna. Eres un ángel, mi locura. Explorar una galaxia eterna. Una ilusión que nunca dura. Eres tan frágil, preciosura Y te preguntas otra vez Eres tan fuerte como alguien Eres tan dulce, tan sucia Tu hermosa boca siempre muda Existe tan solo una cura Y me preguntas otra vez Eres tan fuerte como alguien Eres un sueño decidual Fluye sobre el mar Música Eres un sueño residual Fluyes como el mar Que me cascó Me discesa Fluye sobre el mar Que me discesa Como cena Y la felicidad Eres tan dulce, tan sucia VADA 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 Gracias por ver el video Yo a ti ya te conozco, pero no sé bien por qué En esa noche caótica te vi por primerísima vez Entre el ruido y la peluca, mucha gente se divierte Te divierte y baila, te divierte y baila baby Yo a ti no te conozco, pero sí sé muy bien por qué En esa noche tan neurótica, me imaginé volverte a ver Entre el ruido y la música, la gente se divierte Te divierte y baila, te divierte y baila baby Volveremos a vernos Me parece justo y necesario Me alegra, me alegra, me alegra mucho conocerte En su orgasmo, pinta, pedaz Déjame darte un abrazo conmigo Y mi teléfono Uh, 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 la, 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 la Uh, 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 la, la, la Uh, 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 la, la, la Uh, 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 la, 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 la, la Uh, 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 la, la, la Uh, 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 la, la, la Música ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo misterioso? Dentro de esta galaxia, somos parte de todo y todo gira con nosotros, oye, ¿qué te parece? Seamos un equipo, estereofónico, y de alta fidelidad. Ah, tú me ecualizas, me ecualizas, excitando armonía. Ah, tú me ecualizas. Ah, tú me ecualizas. Ah, tú me ecualizas. 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 Gracias por ver el video 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 Pero me fui Pero me fui Aún recuerdo ¿Quiénes No sé No sé qué voy a hacer Pero lo voy a hacer No sé Allá donde Que tu existencia No sé Yo seguiré Esa es Un Y 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